Muy bien chicos, para nuestra clase de hoy de vida saludable vamos a ver la siguiente imagen. ¿Qué pueden observar? ¿Qué está pasando aquí? Ok, muy bien, son dos niños que están peleando. Por la escena podemos intuir que son hermanos y por lo tanto la mamá ya está un poco desesperada. Ok, en estos casos, cuando ustedes que llegan a tener hermanos y llegan a discutir con ellos, ¿Cómo es que pueden resolver el conflicto sin tener que llegar justamente a una discusión? Muy bien chicos, es por eso que es importante poner acuerdos para una convivencia sana, ya sea con nuestros hermanos, con nuestra familia, en clase o en cualquier lugar donde vayamos. Unos de esos acuerdos pueden ser decir buenos días y hasta mañana. Otro acuerdo puede ser el que todos debemos compartir, esto nos puede ayudar, por ejemplo en casa, como veíamos la situación, luego nos ha pasado que discutimos con nuestros hermanos por no querer compartir. Otro más puede ser el respeto a los demás que va de la mano con compartir. Si nosotros compartimos, respetamos a nuestros hermanos o compañeros, incluso maestros y por lo tanto nuestra convivencia es más sana. Y por último, en el caso que vemos, si nos portamos mal, pedir disculpas. Muy bien, ya por último vamos a pasar a resolver la página 43 de la guía Santillana.